Gloria a Jesús, vamos a cantar y le vamos a decir que necesitamos más de ti Jesús Llénanos de tu presencia, de tu amor, de tu gozo, de tu paz Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Mejor para que crezcas tú Y cada día ser más como tú Póngase de pie y dígale Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Mejor para que crezcas tú Y cada día ser más como tú Quebrantas mi corazón Quebrantas mi vida Te entrego mi voluntad Aquí, todo lo que soy Señor Todo cuando tengo es tuyo Quiero vengar Para que crezcas tú Yo quiero más de ti Oh sí, Jesús Y habitar en tu presencia Vengar para que crezcas tú Y cada día ser más como tú Y cada día ser más como tú Y cada día ser más como tú Quebrantas mi corazón Quebrantas mi vida Te entrego mi voluntad A ti A ti Todo lo que soy Señor Todo cuando tengo es tuyo Yo quiero vengar Para que crezcas tú Quebrantas mi corazón 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 Todo lo que soy Señor Todo cuando tengo es tuyo Yo quiero vengar Para que crezcas tú Yo quiero vengar Para que crezcas tú Yo quiero vengar Para que crezcas tú A ti sea la honra Jesús Tú eres el merecedor De toda gloria Señor A ti y no a nosotros Señor Es a ti Jesús Para ti es toda honra Y toda gloria Tú eres el grande Aquí en este lugar Jesús Tú eres el merecedor De nuestra adoración Tú Señor Nadie más Eres tú El que nos ha hecho Venir a este lugar A decirte que te necesitamos Y que nos llenes de tu presencia Te anhelamos Jesús Te amamos Jesús Tú eres nuestro salvador Nuestro redentor Nuestro ayudador Oh gloria a Jesús Bendito sea tu nombre Por siempre Señor Bendito sea el Señor Por siempre Gloria a Jesús Pueda tomar su asiento hermanos Gracias por ver el video Gracias por ver el video